Iniciamos esta entrega con más de 900 casos de emergencias que fueron atendidos en los hospitales del Gran Santo Domingo durante las festividades de Nochebuena. Como nos cuenta Yarilis Calcaño en la siguiente historia, la mayoría de los casos atendidos fueron por accidentes de tránsito y riñas. Nuevamente los accidentes por motocicletas produjeron la mayoría de las emergencias atendidas. Tal es el caso del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras. Hasta las 12 de la noche llegaron 187 pacientes, llegaron 45 pacientes de motocicleta, automóviles 22, riña 3, alma de fuego 0 y agresión 45 pacientes. Entonces, de las 12 de la noche a la madrugada de hoy, 66 pacientes más, automóviles 4, motocicleta 30, riña 11, alma de fuego 1, pero fallecidos no tenemos. También el traumatológico Ney Arias Lora, aunque atendió menos casos, reportó pacientes con múltiples sintomatologías. Se vieron 171 pacientes, de esos 48 fueron por accidentes de tránsito, 3 fallecimientos, pero perteneciente al periodo navideño, fue una niña que llegó ya fallecida, herida de alma de fuego. Hasta ahora, gracias a Dios, todo está bien. Estamos bien abastecidos con lo que es medicamento, material gastable para todo lo que es el periodo navideño. En tanto que la dirección de los hospitales, Vinicio Calventi y Marcelino Vélez, informaron que además de los casos por accidentes de tránsito, recibieron otros por intoxicación alcohólica y alimentaria. Ahorita cuando pasé por la emergencia habíamos visto dos pacientes que habían llegado en horas de la madrugada, aproximadamente a las 5 de la mañana, pero nada que lamentar, gracias a Dios. Y dentro de los accidentados, lo que más llama la atención es un padre o una madre que vean una moto con tres niños, chocaron. Y de los niños hay dos que están hospitalizados acá, uno con fractura de fémur y otro con fractura de tibia. En algunos hospitales se han tomado medidas de seguridad para controlar el acceso de parientes de los pacientes, por lo que algunas personas han tirado cartones en las áreas verdes mientras esperan. Yarilis Calcaño, NSDN